¡Tiempo! ¡Lectura! ¡Hola! ¡Soy San Antonio! ¡Hola amigos! Hoy vamos a leer Gracias, escrito por Pat Mora y ilustrado por John Pada. Espero que les guste. Por el sol que me despierta y no permite que siga durmiendo por años y años, y que me crezca una larga barba blanca. Gracias. Por la mariguita que se posó en mi dedo, una pequeña sorpresa voladora roja. Gracias. Por las olas espumosas que nos persiguen a mí y a mi hermana, y a veces corren hacia nosotros con un rápido plaf. Gracias. Por las abejas que no me picaron y convirtieron en un alfiletero. Gracias. Por abuelita que siempre me guiña y me da un dólar cuando nadie nos está mirando. Gracias. 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 Por los perros encantantes y aulladores. Gracias. 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 Por el grillo escondido que nos canta una serenata antes de dormir. Gracias. Bueno amigos, ya hemos terminado. Gracias. Espero que les haya gustado. No se le olvide darle me gusta. Síganme y siempre vuelvan para más. Hasta luego. Hasta luego.